Le voy a hablar un poco de un tema un poco complicado, pero que vamos a ver, mire, yo lo que sí que tengo claro y lo he tenido siempre desde que hago los vídeos es que yo ni me voy a meter con nadie, a ver, con nadie en particular, ni en homar a nadie, ni menos insultar a nadie, no, porque yo respeto las opiniones de cada uno y a cada uno me tiene que respetar las mías también, ¿vale? De lo que voy a hablar se trata de eso precisamente, yo, toda mi vida y la gente que me conoce lo puede afirmar, he sido una persona que me ha gustado ayudar a la gente, a lo mejor posiblemente porque yo cuando empecé pues tenía pocas personas al lado que me pudieran ayudar, ¿no? Casi todo me lo tuve que enseñar y yo, ¿no? Leyendo revistas, libros, todo lo que me caía en mis manos, lo leía todo y entonces pues en lo que está ahora, la actualidad que hay en todo este cisma que hay de la UOM y la COM y todo este rollo patatero, pues a mí me da mucha, mucha pena, yo que quiero que les diga, me da mucha pena porque al final ¿saben lo que se está logrando? Al final están logrando tres cosas, dividirnos a aficionados, jueces y asociaciones, primer objetivo que están logrando, segundo objetivo, debilitar la ornitología deportiva española, divide y vencerás, y tercero, devaluando esta afición, imagínense que en el mundo hubiera dos campeonatos del mundo de fútbol o de balomano, se devalúa, se devalúa, están devaluando la afición y es lo que están consiguiendo y luego resulta de que muchísima gente se está dejando de criar, hay muchísima gente y se ven los grupos de whatsapps, porque resulta de que todo esto ha venido en el peor momento, ¿no? En el peor momento, el momento más crítico, cuando hay una ley de bienestar animal que nos puede hacer daño, cuando hay un incremento de precios de los productos que utilizamos con los pájaros y cuando se está separando y dividiendo gente en asociaciones, cuando resulta de que teníamos una afición preciosa, que era como un oasis en la vida ordinaria, ¿no? De que tú te metías en los pajaritos, en los amigos, en la sociedad y era como respirar aire puro y de disfrutar con los amigos y tal, ahora tenemos toda la mierda que hay en la política, en la política que es todo un desastre, lo tenemos metido aquí en nuestra afición. Y al final tenemos personas que toda la vida eran amigos, separados, que piensan uno de una forma, el otro del otro y al final, ¿para qué? Para nada. No va a aprovechar para nada, simplemente para debilitar la ornitología española. Y para terminar les voy a decir una cosa, yo como no estoy de acuerdo en todo esto, desde un principio en un vídeo ya dije que yo estaría siempre donde hubiera unión, eso lo dije yo desde el principio, y lo mantengo ahora, pues yo ya pertenezco a la FOE, las anillas, ya las he pedido a FOE, ya no voy a pedir anillas a FOE, pertenezco al colegio de jueces de FOE, ya tengo algún concurso para enjuiciar, y bueno, cada uno que haga lo que quiera. Yo quiero concursar en un mundial mundial, yo quiero estar unido, y no quiero divisiones, ni quiero historias, ni nada. Para finalizar, quiero agradecer a la FOE el recibimiento que hemos tenido, porque claro, en todo este lío de la UOM y la CON, hay un goteo constante de jueces y aficionados que se salen de la COE y de la UOM, y se incorporan a FOE, se incorporan a FOE, y varios de aquí de Valencia, criadores y jueces, nos hemos incorporado a FOE, y otros a FOE. Yo en FOE tengo que agradecerles el recibimiento que he tenido, y sobre todo, porque ha sido el que he contactado con él, el señor Manuel Chicharro, darle las gracias por la acogida que he tenido y que han tenido todos mis compañeros. Bueno, pues ya termino y espero que en un futuro próximo haya unión, hagamos un nacional solo, un nacional solo y un mundial solo, por el bien de la ornitología deportiva, y por bien de todos los aficionados que lo están deseando de verdad. Buenos días, compañeros, espero que estéis todos bien, y pues bueno, hacer un poco balance de lo que ha sido la temporada esta de cría. Pues mira, una temporada muy mala, para mí ha sido el peor año de mi vida, y llevo casi 60 años criando, ¿no?, el peor año de mi vida. Y luego también ha sido el peor año que recuerde yo del mal tiempo, o sea, que haya llevado tanto durante la cría en la primavera, en el marzo y abril, eso yo no lo había conocido nunca, nunca. Nos hemos pasado toda la cría, con lluvia, con mucha humedad, y los pájaros, pues no, cogen los pájaros, mira, esto pasa lo mismo que, por ejemplo, el campo, ¿no?, lo que se siembra en el campo, hay años de buenas cosechas y hay años de malas cosechas, ¿no? Si hace un tiempo que no es adecuado para la cosecha, pues la cosecha no funciona, claro, pues lo mismo ha pasado este año con los canarios. ¿Por qué? Porque criamos de una forma natural, lo criamos con ventanas abiertas y expuestas a lo que es la temperatura natural, ¿no? Entonces ocurre que este año, al ser tan malo, pues los pájaros no han criado bien. Tenéis que dar cuenta de una cosa, yo aquí llegué a 20 grados el 14 o 15 de mayo, pero es que llegamos a 20 grados el 14 o 15 de mayo y al cabo de unos días hacía ya calor de verano, o sea que en menos de 15 días pasamos de un invierno a invierno, con mucha lluvia y húmedo, a calor, calor de verano. Por eso a los pájaros no les funciona bien, no va bien. Y luego también hay otra cosa que no creo que sea ninguna casualidad, y es que a la inmensa mayoría de criadores, por todos los contactos que tengo, compañeros, amigos, grupos de whatsapp, tal, a la inmensa mayoría les ha ido fatal. Les ha ido fatal la cría. Y entonces no creo que sea una casualidad, es simplemente porque ha hecho un tiempo muy malo y ha repercutido en la cría. Sí que está claro que habrá habido criadores que les habrá ido bien, en función de la ubicación del aviario, lo que hemos comentado otras veces, si no lo tienen en un sitio más alto donde la humedad le repercute menos y tal, pues está claro que le va a repercutir menos y va a tener mejor cría. Luego hay otra cosa y es que, ¿cómo se puede solucionar esto? Pues hombre, dese cuenta que en Holanda, Bélgica, países así, donde hace un tiempo muy húmedo y lluvioso y tal, lo tienen todo cerrado, tienen un aparato que es un microclima, que para controlar humedad y temperatura, extractores de aire y los relojes para darles la luz, y entonces pues no tienen ese problema. Si nosotros criáramos así, pues también a lo mejor no ocurriría lo que ha ocurrido este año. Lo que sucede es que, bueno, ha sido un año y a lo mejor pasan varios años y no tenemos ese tipo de problema. Y bueno, y es lo que hay. Hay que saber, no sé, poder, no sé, aguantar la presión un poco de un año malo y no preocuparse demasiado ni empezar a darle vueltas si he hecho mal esto, si lo otro y tal. No se preocupen que este año... Y la tónica general, ¿cuál ha sido? Pues la mía, ¿no? Y creo que de mucha gente. Muchos huevos claros. A ver, bajas yo he tenido pocas. La mayoría que nacen van todos adelante. No he tenido tampoco muerte de embriones. No he tenido muerte de embriones. Simplemente es que, a lo mejor una pareja te saca cuatro pichones. La segunda puesta de cinco huevos, uno. Otra cría de cuatro o cinco huevos, un pajarito. Otra, claro. Y eso es lo que ha ocurrido. Muchos huevos claros, los pájaros los ves bien, las hembras poniendo huevos. Y lo que ocurre es que cuando llega ya al final de la cría, los machos empiezan a estar fuertes. ¿Eh? Pero empiezan a estar fuertes porque... Y las hembras están ya cansadas de poner porque ya han hecho dos, tres puestas. Y entonces, pues al final, como verán a continuación, yo lo he quitado ya casi todo. Me queda muy poco. He sacado lo que he sacado, el año peor de mi vida. Pero bueno, tampoco pasa nada, ¿no? Ahí hay unos reboladeros que están llenos de jóvenes y con lo que hemos sacado, pues al final, pues nos distraeremos y concursaremos con ellos. Vale, como podrán ver, pues la mayoría yo ya me quedan muy pocas parejas, ¿no? Yo lo he quitado ya prácticamente, me quedan muy pocas parejas criando los últimos. Están criando los últimos. Y otras que están a punto de salir, ya no los dejo poner ya en estas fechas. Yo a finales de mayo ya no los dejo poner ya ni un huevo más a ninguna, ¿vale? Les quiero decir otra cosa y es que... Porque es que yo veo por las redes la gente que habla del Exold. Incluso hay un vídeo que dicen que no les ha funcionado. Mire, si no les funcionan es porque les han vendido un producto que está, no sé... Que lo han rebajado con agua para ganar más dinero o lo que sea. O sea, yo estoy dos años que lo estoy utilizando y no he visto en mi aviario ni un piojo. ¿Saben lo que es ni uno? Ni uno. Lo que es toda la cría no ver un piojo en un nido ni nada y no les hago nada más, ¿eh? O sea, yo ni fumigo jaulas, ni le pongo ningún polvo a los huevos cuando se ponen a incubar. Nada de nada, simplemente el Exold, medio centímetro cúbico por litro de agua. Medio centímetro cúbico. Déjense de gotitas y de historias. Medio centímetro cúbico por litro de agua. Se lo pongo un día y a los siete repito. Y esto lo hago. Ahora lo estoy haciendo. El viernes tengo que hacer la segunda. Lo hago en junio ahora. En octubre y en febrero, olvídense. Y luego sí que hago. Con el producto acaricida de Carlos Vicente, les pongo los pichones que he hecho al rodadero en las patitas. Les pongo para que también entre los cuatro meses no tengan problemas. Porque claro, vas echando y en el mismo rodadero hay de varias fechas. No puedes controlar el darles el Exold. Ni se pueden solapar tampoco, ¿vale? Y luego de los pájaros jóvenes que me quedo, para criar, les vuelvo a meter en las patitas y los pongo y ya está. Utilizo esos dos productos y no tengo ni un piojo. Y entonces, nada, ni fumigar, ni nada. En definitiva, al final, es un producto barato. No es caro. ¿Por qué? Porque ni diptrón, ni polvos, ni perder tiempo fumigando, nada. Es una maravilla, pero se tiene que hacer bien hecho. Medio centímetro cúbico por litro de agua. Se da un día y se repite a los siete. Yo lo doy tres veces al año. Y no tengo ni uno. Bueno, les quiero repetir otra vez, aunque ya lo he dicho varias veces, pero siempre hay gente nueva que se incorpora y que a veces no tiene tiempo para repasar todos mis vídeos anteriores y tal. Es el tema de cuando quitas las parejas. Hay gente que pregunta, oiga, y cuando quitas las parejas, ¿cómo y tal? Pues bueno, mira, yo cojo las parejas, hoy tengo varias para quitar. Y les corto las uñas. Les corto las uñas, siempre con cuidado no tocarles el nervio, porque si tocas el nervio saldrá sangre. Eso se ve, el nervio se ve, pero hay que cortar. Y luego con una cremita, con una crema, le hago un masaje a las patas, ¿vale? Corto las uñas, le hago un masaje y los echo al rebaladero. Al rebaladero he hecho las hembras por una parte y los machos separados, ¿vale? Y no mezclarlos nunca con los pichones jóvenes ni nada. Y los pichones también es bueno, pues no sé, los principios, ponerlos juntos y los últimos separados, ¿no? Que estén un poco por edad, ¿no? Por edad quiero decir que si son todos de la última cría y están juntos, mejor que si lo mezclas con los de la primera cría, que están ya más despiertos, ¿no? Y pueden, pues bueno. Una vez eso, hay una cosa que es muy importante. Lo único que ocurre es que todos no se podemos disponer. Lo ideal en una diario, si todos tuviéramos, no sé, bastantes sitios y tal, lo ideal es tener dos, dos estancias, ¿no? Una para criar y otra para rebaladeros, eso es lo ideal. Yo afortunadamente lo tengo allí. ¿Por qué digo esto? Porque cuando quitas las parejas, si lo pones en la estancia de la rebaladera donde mudan y tal, hay poca luz, las hembras, al quitarles la luz, pues ya no, normalmente ya no ponen huevos. Y si los tienes con mucha luz en el mismo sitio que necesitas la luz para que terminen de criar los pichones, te siguen poniendo huevos aunque estén ellas juntas sin macho y tal. Entonces eso es muy importante. Lo que ocurre es que todos no pueden disponer del espacio necesario, ¿no? Yo los dejo ahí dentro, algunos fuera, los que no me caben, y te mudan y no ponen y te mudan rápidamente y tal. Y luego, pues tener la precaución de bañeras, de dar la alimentación adecuada y tal. Y ya está. También ahora voy a hablarles de un poco, porque hace unos días me llama un chico, a mí me llama mucha gente, mucha gente. Yo toda mi vida me ha gustado ayudar a la gente, nadie podrá decir que no le conté. A veces si no contesto a alguien es porque, no sé, tengo tantos comentarios y tal, que puede que se me pase alguno. Pero yo procuro contestar a toda la gente, ayudar a toda la gente. Y siempre he estado al servicio de, sobre todo, de los más novatos, ¿no? De los que tienen menos experiencia. Bueno, pues me llama un chico y me dice que, señor Colomer, es que he visto su vídeo que hablaba de ojos rojos y resulta de que a mí se me mueren casi todos a los 10, 12 días y tal. Bueno, los ojos rojos son un pájaro complicado. Claro, es complicado porque es más débil, porque a veces a los 40 días aún no come solo y hay que estar muy encima de ellos. Y yo pues le pregunto y digo, vamos a ver una cosa, dime la dieta que les das de comida. Y me dice lo que les da. Y resulta de que, a ver, a mí me parece que se le mueren, y se lo digo, porque da una dieta muy seca. Porque hay que tener en cuenta una cosa, y es que los pichones cuando nacen necesitan aporte de líquido. Quiere decir que a través del brócoli, a través de verdura, a través de los granos germinados, de las perlas mórbidas, hay que darles líquido. No hace falta darles verdes ni manzanas, los granos germinados es suficiente o con las perlas y tal. Y al no darles ese tipo de comida que le dan muy seco, no, es que yo le pongo mixtura y le pongo pienso seco y tal. Pues bueno, no digo que sea eso, porque a lo mejor, no sé, eso de pronosticar a larga distancia, que se le mueren a uno por esto o por lo otro, es muy complicado, porque a veces hasta veterinarios cogiendo y haciendo muestras y tal, también se equivocan, ¿no? Pero yo he visto a mucha gente que han tenido ese tipo de problema, y por eso se lo recomendé a este chico. Los pájaros que le dan una comida seca, llegan a los 10, 12, 14 días y se mueren deshidratados, porque el cuerpo de un pajarito, el 75% es agua, es agua y necesita aporte de líquido. ¿Qué ocurre si le damos una alimentación muy seca? Pues ocurre que cuando llegan a 10, 12, 14 días mueren deshidratados. Ese puede ser un motivo de que se le mueran a ese chico o que se le mueran a otros por un mismo motivo, ¿no? Si le damos una dieta seca, seca, no sé, mixtura y luego damos pienso solo y tal, hay que ponerle brócoli, hay que ponerle verde, hay que ponerle verde. Y si no se quiere poner brócoli o verde, lo que sea, pues es lo que hago yo. Yo no les doy verde ni brócoli ni nada a la cría. Entonces yo les pongo granos germinados, les pongo perlas mórbidas, y a mí no tengo ningún problema y los pájaros se me desarrollan bien. Pues vale. Termino y espero que en un futuro próximo haya unión, hagamos un nacional solo, un nacional solo y un mundial solo, por el bien de la ornitología deportiva y por el bien de todos los aficionados que lo están deseando de verdad.